Hola, bienvenidos a mi Hwangjin Soy un hombre de韓国 Hoy soy un youtuber muy bonito ¡Sí! Esto es lo que les voy a enseñar hoy Cómo presentarse en coreano en 4 minutos Super útil para cualquier ocasión Especialmente para los que van a audicionar En los castings de ASM Así que no te muevas Antes de comenzar la clase quisiera comentarles algo La verdad que estoy muy agradecida a todos los chingichingos Porque muchos me preguntan si doy clases particulares Ustedes saben, me encanta enseñar Es una de mis pasiones Pero en este momento justo debido a mi trabajo Dos videos semanales La administración de todas mis redes de Gini Channel No me deja ahorita dar clases individuales por internet de manera masiva ¿Quién sabe? Ojalá que en un futuro muy próximo pueda organizarme Y pueda también incluir ese tipo de facetas Pero por ahora quise también ofrecerles alguna solución Entonces empecé a buscar diferentes alternativas Y una opción que encontré fue una plataforma online Que se llama italki Lo que hace italki es conectar profesores nativos con alumnos Y tienen un montón de idiomas Y por supuesto también incluyen el coreano La verdad que está bueno tener un contacto directo con un profesor nativo Humano sobre todo ¿Alguien está muy apurado que está tocando bocina todo el tiempo? Pueden conectarse y tener la clase en el horario que a ustedes les conviene En general suele ser más barato que los profesores que son físicos Me pareció que era una alternativa válida para este momento Y una buena noticia es que hablando con italki Pude conseguir una promoción para Nistini Chingus 10 dólares de crédito en la primera compra Para ello ustedes tienen que hacer click en el link que aparece en la caja de descripción Ahora sí, vamos a empezar con la clase Y a ver, empecemos ya a contar los segundos A ver cuánto tiempo tardamos para aprender esta lección ¡Cronómetro, por favor! Lo primero que hacemos es saludar Es... ¡Añón hace yo! Sí... ¡Añón hace yo! Ahora, lo hacemos con una inclinación de la cabeza Especialmente si es que van a una audición Eso es súper importante Otra clave es que cuando saluden Mantengan una pequeña sonrisa, ¿no? ¡Añón hace yo! Y luego, ¿qué hacemos? Decimos nuestro nombre ¡Jo는 진입니다! Quiero que presten atención aquí ¡Jo는 es yo! ¿Sí? ¡Yo! Aquí la pronunciación ¡Atención! ¡Atención! Es... ¡Jo! En Gini Channel eso lo romanizamos con un asterisco y CH Pero es más suave que la CH ¡Jo! Es como una J pero en inglés ¡Jo는! El nombre de ustedes ¡In니다! El verbo ser El decir es de dónde somos En mi caso es ¡Hangguk 사람입니다! ¡Hangguk es Korea! ¡Saram es persona! ¡Hangguk 사람 es koreana! ¡Hangguk 사람 es koreana! Aquí lo único que ustedes tienen que poner es ¡El país! Al final de este video voy a poner placas con una gran cantidad de países hispanohablantes ¿Sí? Así que estén atentos al final del video Y busquen el suyo ¿Y cómo decimos mi edad es? ¡Jé! ¡Nai! ¡Nun! ¡Aa! ¡Su edad! ¡Sal! ¡In니다! ¡Aquí atención! ¡Sal! Es la partícula que se refiere e identifica las edades ¿Sí? Recuerden que para las edades utilizamos el sistema coreano nativo de los números Esto lo pueden repasar en la clase número 15 de Jinny Channel Igual no se preocupen que les dejo el link en la caja de descripción Por ejemplo, si ustedes tienen 15 años ¡Jé! ¡Dáinen! ¡Yol Tazo Sal! ¡In니다! Bueno, ya saludamos, ya dijimos nuestro nombre, nuestra etad, nuestra nacionalidad Bueno, en una conversación entre coreanos está bueno ¿Sí? Pueden quedar súper bien si cuentan un poquito más de ustedes ¿Sí? Algo personal Por ejemplo, sus sueños Esos metas A los coreanos nos gustan ese tipo de cosas motivacionales Créanme, sé exactamente lo que les digo, ¿eh? Podría ser Mi sueño es ser Tan, tan, tan Algo, ¿no? Lo que quieren ser Por ejemplo, idol Y o 가 Según cómo termine esta palabra Es convertirse Entonces, la frase de Quiero ser un idol Es Entonces, 제 꿈은 AIDOLI 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 Tienen 것입니다 Y porque AIDOL termina con un BACHIME Ustedes ven aquí AIDOLI Termina con un BACHIM Cuando hay un BACHIM PAI AIDOLI Tienen 것입니다 Y si termina sin BACHIM Como por ejemplo Abogado Que es PIONOSA Vieron que aquí no tiene BACHIME En ese caso sería 가 제 꿈은 PIONOSA 가 Tienen 것입니다 Y cuando se despiden ¿Qué pueden decir? Gracias y chao Gracias es 감사합니다 Y en ese momento También está bueno Que hagan una pequeña reverencia 감사합니다 Cuando ustedes se van Es 안녕히 계세요 안녕히 계세요 Cuando ustedes se van Y dejan A la otra persona Pero por ejemplo Cuando la otra persona Se va De sus casas O es que están en la calle Y los dos Se están yendo a sus hogares Es 안녕히 가세요 ¿Sí? Ahí está La frase sería La primera Que se quede bien ¿Sí? Que siga bien Y la segunda frase es Que se vaya bien La diferencia está entonces Entre esta Y esta 게 Y 가 So Fin ¿Sí? Al cronómetro Bueno, realmente espero que esto les haya servido Y para quienes van a audicionar para SM Muchísimos éxitos ¿Sí? Muchísimas fuerzas desde aquí Espero que estas frases les sirvan para presentarse Porque ustedes saben que Hablar coreano es muy importante ¿Sí? Que de hecho Les recomiendo que vean dos videos especiales Que yo hice justamente en torno a las audiciones Uno es sobre la vida en general de IDOL Y el otro es una entrevista exclusiva a una profe Que suele entrenar ¿Sí? A chicos que rinden castings en las audiciones coreanas Ahí les dimos unos tips que están bárbaros Desde qué decir, qué no decir, cómo mirar Tarea Por supuesto Ya se imaginarán cuál es, ¿no? Hacer su presentación Esto ya suena como medio a monografía, ¿no? No hace falta que pongan todas las frases, ¿eh? Lo que ustedes quieran Y lo dejan entre los comentarios aquí en YouTube También va a estar buenísimo que suban esas tareas a Instagram ¿Sí? Con el hashtag Gini Channel Y para quienes se animen Pueden enviar, ¿por qué no? Videos, ¿eh? Como para ensayar para los castings Tal vez podamos inclusive revisar juntos en un video ¿Por qué no, eh? Antes de ir a practicar, sí No se olviden de darme like Suscribirse en el canal, por supuesto Así son los primeros en ver las próximas clases de idioma coreano ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasimandayo! ¡Hasimandayo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!